¿Qué es la Ciencia de la Computación para niños y adolescentes? Crack Decode es un laboratorio de ciencia de la computación para niños y adolescentes. Nos enfocamos en desarrollar las habilidades digitales de las futuras generaciones del país. Nos enfocamos mucho en que no solo los padres de nuestros estudiantes, o sea nuestros clientes, sino que nuestros usuarios disfruten mucho la clase, pero también que haya un componente académico clave que los papás vean al final del taller. Ya somos parte de la séptima generación de Startup Perú de emprendimientos dinámicos, así que con este proyecto queremos continuar creciendo así de rápido o aún más. Este ecosistema que ha venido creando Innovato Perú yo creo que es clave para nosotros los emprendedores. Creo que tener esta red, digamos, de colegas es clave para que nos motivemos y nos ayudemos a crecer y a poder sobrepasar, digamos, las dificultades de cualquier emprendimiento. Así que anímense y siempre estamos a su disposición para lo que necesiten y de nuevo muy agradecidos con Innovato Perú. Gracias. 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 Gracias.